ok, listo Tell me, tell me, I have a question, remember it's a half a question I have a question I have a question, remember? I have a question I have a question I have a question, con la pregunta es, I have a question I have a question Chicos, no me ha olvidado, it's a half a question Ok, I have a question, guys Ok, let's see the video of today Ok, guys, a moment Let's see this game Is this Chicos, the day of today, we are going to do this What is this, dynamic, ok? We are going to do this dynamic via chat Un juego dinamico mediante chat Ok Y luego vamos a hacer lo que es quizzes, ok? De lo que hemos hecho Lo que es este, professional Jobs Y lo que es este, do Ok? Lo último que hemos hecho Ok? Si pueden ver sus... Los trabajos, chicos Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es este Do you Ok? Todo lo que es do you Do and das Ok? Do and das Lo que hemos visto lo que es instrumentos Do and das Y lo que es este, trabajos, ok? Trabajos Ok, chicos Vamos a empezar, ok? Legstar Legstar guys Legstar Wait a minute Let me Wait a minute Wait a minute Ok? Y ahora Pero a mi me gusta mucho con eso Es que lo que pasa es que en Cajuga hay problemas Es que a mi no me gusta mucho porque apenas alguien gana y termina el juego y tiene otro para ganarle y cuando ahí ya debe terminar Ah, sí, claro No es como Cajute Es todo junto Sí Sí Ahí no, ahí no, ahí no Pero... Lo que pasa es que Cajuga me ha tenido muchos problemas He querido volver a Cajut Y uff No Eh, más bien tuve quejas No, 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 ya no quiero volver a Cajuga Sí, pero bueno Si lo bueno es No, no está bien Sí, sí No hay problema, no hay problema No hay problema Lo bueno es que... Que practiquen, chicos Es lo más importante Ok? Ok, José Dime ¿Qué pasó? Oh, sincero Oh my God Always I... I always... I am a... Honest person Ok Ok, José Gabriel Tell me Can you... Can you ask me this question? Come on Ok Ok Sincero An honest person Honest 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 Si Obviamente Hay alguno que si le gusta quizzes Me gusta quizzes Me gusta quizzes Ok Good morning, please Good morning Ok Si, hay alguno que le gusta quizzes A uno que le gusta quizzes Si Por ejemplo Bueno Estoy viendo lo que es este... Segundo hasta quinto ¿No? Ok Ok chicos Si, obviamente este quiz Es también... No es tampoco este... Te tiene que demorar ¿No? Hasta que uno participe Pero lo malo de Cajú También es que muchos se demoran Y hay muchos por ejemplo Problemas que algunos se pueden conectar Con los dispositivos Ok Es mucho Ok Más que todo Veanlo como algo este... Como te digo... Como le digo Eh... Para este... Adquirir conocimientos Knowledge Ok It's very important guys Ok Let's start Let's start guys Wait a minute Ah Más bien este... Quiero ver algo chicos Más bien este... Hay... Hay un Kahoot Pero un Kahoot Que se puede hacer en el... En el mismo Devices Ok Y es... Hay uno que se llama este... Ahí... Quiero ver... Quiero ver... Me han dicho que es... Si hay un Kahoot Que se puede hacer con las preguntas Normal Sería chévere ¿No? Normal Pero voy a ver el día de hoy Ok Hay un Kahoot que se puede este... Y... He visto que se puede... Necesito solamente un Devices Si es así... Vuelvo... Podemos acá junto el problema Ok Ok Chicos... Ok Vamos a ver... Si hay un Kahoot que es para... Que son actividades Que son actividades Ok Ok chicos Avanzamos Avanzamos No podemos por el tiempo Ok Chicos... Let's start Ok... Ok Ok chicos Vamos a ver... Ya me dijelo... Chicos... Chicos... El día de hoy... El día de hoy... Vamos a hablar... Vamos a repasar... Lo que es este... Jobs... Ok... Vamos a rebobinar... Ok... Y luego... Vamos a repasar... Lo que es este... Eh... Lo que es... Tu bandas... Ok... Es very important... Bueno... El día de hoy... Voy a ver... Lo que es este... El Kahoot... También... Si se puede hacer con un dispositivo... Voy a ver... Una opción... Ahora... La cuestión es que se puede hacer... De un solo dispositivo... Que no se haga en dos dispositivos... Porque eso... Ha tenido muchos problemas... Ok... Chicos... Chicos... Ahora... Ahora por ejemplo... Por ejemplo... Yo voy a decir esto... Ok... Imaginemos... A ver... Un momento... Imaginemos que yo pongo... Do... Ok... Do... Ok... Ah... Lo voy a convertir en pantalla... Chicos... Lo voy a convertir en pantalla... Lo voy a convertir en pantalla... Si profesor... Porque no vemos lo que está escribiendo... Yes... You're right... Ok guys... Legstar... Legstar guys... Legstar... Ah... Ya pueden ver mi pantalla... Ok... Mejor creo que es aquí... Ok... Perfect... Ok... Listo... Ok... Voy a ver acá lo que es... Y luego vamos a ver acá... Ok... 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 Por ejemplo... Yo digo... Do... Yo creo que se aprende mucho esta palabra... Ok... Do... Quiero a alguien que me responda... Do you play soccer... Alguien se acuerda... Como responder esta pregunta... Do you play soccer... Se acuerdan chicos... Remember... Yes I do... Ajá... Pueden escribirlo... Pueden escribirlo chicos... Escribanlo... Please... Escribanlo... Yes I do... Muy bien... Así como escrito David... Yes I do... Escriban como escrito David... Y lo que... Obviamente no... No saben jugar fútbol... No hay don... No hay don... No hay don... No hay don... Los que ya saben... Yes I do... Ok... Los que no juegan fútbol... No hay don... Los que si juegan... Yes I do... Ok... Vamos chicos... Esto va a seguir para que recuerden... Ok... Come on... Do you play soccer... Yes I do... Thais... Say... Yes I do... Alessandro... Alessandro... Remember... No hay don... El mío está bien... Ok... Eh... Nadir... Guiara... Thais... José... Gabriela... Es... No hay don't... No hay don't... Perfect... Ok... Fabricio... Yes I do... In English guys... In English... Ok... Alessandro... Ok... You have to say... You have to write... No hay don't... No hay don't... No hay don't... No hay don't... Ok... No hay don't... No hay don't... Ok... Very good... Very good Mariana... Estefano... Eh... Yes I do... Very good... Very good... Yes I do... Ok... Que más chicos... Se crean todos... Todos se crean chicos... Please... Everything... Everyone... Everyone... Has... To write... Ok... Everyone has the right... To type... Come on guys... No hay don't... Ok... No hay don't... Ok... 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 Does... Ok... Does... Por ejemplo... Does... Your mother... Ok... Does your mother... Play... Volleyball... Cómo... Sería esta pregunta... Cómo respondería... Yes o no... Alguien puede responder... Does your mother... Does your mother... Play... Volleyball... Does... Your mother... Yes she does... Very good... Chiara... Yes she does... Yes she does... Y cuando es negativo... Obviamente es... No she doesn't... Ok... No she doesn't... Ok... No she doesn't... Ok... No no no... Nadir... No es así... She doesn't... Así como escrito... Cuando hay positivo... Es... Yes she does... Y cuando es negativo... No she doesn't... Ok... Así como escrito... Ahí está... Muy bien Nadir... No she doesn't... Ok... Does your mother... Play... Yes she does... No... No... No she doesn't... No she doesn't... Ok... Ok... Me... José... Él se escribe bien... Ok... Yes... Don't worry Chenin... Yes... I... I know... I know... Please Chenin... You have to... You have to say... Yeah she does... And no she doesn't... Yes... Entiendo... Don't worry Chenin... Chenin... Ok... No she doesn't... José Gabriel... Yeah she does... No she doesn't... No she doesn't... No she doesn't... Ok... Yes she does... No she doesn't... Ok... That is correct... Ok... Perfect... Perfect... Ok... Mariana... Ok... Thank you Gabriela... Yes she does... Ok... Ok... Ok guys... Now... Another question is... Does your father... Does your father... Does your father... Does your father... Does very well... You have to say... My father... Does very well... Ok... You have to say... Yes... He does... Or no... He doesn't... Ok... Yes... He does... And no... He doesn't... Depende... Depende... If she is... If she is true... Is yes... Negative... No... He doesn't... Ok... Gabriela say... Yes he does... Stefano say... Yes he does... Ok... Good... Very well... Ok guys... Stefano say... Yes he does... Ok... Another student guys... Another student... Ok... Ok... Ok guys... Ok... 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 Perfecto... Perfecto... Ok... 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 Perfecto Rosa... More... More and... Ah ok... Nadir... You have to say... More and less... More and less... More and less... More and less... Ok... More and less... Ok... Yes he does... Ok... Mariana... Ok... Ok... Ok guys... Ahora... Por ejemplo... Regresamos a esta pregunta... Does your mother play volleyball? Ok... That's your mother play volleyball? That's your mother play volleyball? Ustedes tienen que escribir... Si... Pero esta... Esta parte de aquí... Esta parte de aquí... Cuando es tercera persona... Siempre se le aumenta la S... No... Pero primero vamos a hacer esto... Ok... Do you play? Do you play soccer? Primero... Primero... A los que no les gusta jugar soccer... Tienen que decir esto... Ok... Do you play soccer? Rechamos a esta pregunta... Do you play soccer? Ustedes deben decir... Yes... I play soccer... O no... I don't play soccer... Ok... Quiero ver... A los que les gusta jugar soccer... Yes... I play soccer... Obviously... And... Negative... No... I don't play soccer... Ok... Alexander say... No... I don't play soccer... Ok... Very good... Nadir... Yes... I play soccer... Ok... Thais... Yes... I play soccer... Ok... Thais... Very good... Ok... Keila... Yes... I play soccer... Ahora es... Otra forma... Es la respuesta larga... Es la respuesta larga... Como se va a responder... Ok... Ok... Esto está este... En... Lo voy a subir en el Classroom chicos... Ok... En el Classroom está este... Lo voy a subir... El PPT... La forma larga... Ok... Hay una forma larga de como decir... Esto... Ok... Lo voy a subir... Lo voy a subir... El día de hoy... Creo que si lo he subido... No estoy muy bien... Yes... I play soccer... Very good... Ok... Ahora chicos... Ahora... Ahora... Chicos... En esta parte de aquí... That's your mother play volleyball... Obviamente... Obviamente... Este... La respuesta es... Que chidas... No chidas... Pero... ¿Cómo sería... Como sería... Si fuera... En... En forma larga... La respuesta larga... Esta es la respuesta corta... La short answer... ¿Cómo sería... La respuesta larga... La long answer... La long answer... Ok... Es... Yes... Pero... Obviamente... Siempre acuérdense... Chicos... Ok... Ah... Ok... 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 No... La clase anterior... Era el examen... ¿Se acuerdan? Sí... Ah... Ok... Sí... Lo voy a subir al día... Lo voy a subir al día... Ok... Ok... Sería... No... Nadir... No sería así... No... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Como quiera lo he escrito... No... Yes... She plays... Con ese... No... VOLLEYBALL... O sería... No... She doesn't... Play... Lo sin ese ya... VOLLEYBALL... Ok... Ok... Esto sí lo voy a subir... Yes... She plays VOLLEYBALL... And... No... She doesn't play VOLLEYBALL... Ok... Los que... Los que su mamá juegan bien... Eh... El VOLLEYBALL... O que juegan... She plays VOLLEYBALL... Negative... No... 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 Very good... Aha... Place volelliter... Very good... Y cuando... O 생, Play... Opa... Positivo... Cuando... No... 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 Muy... No... Very good Now she plays volleyball Ok Thank you so much Ok Adiós, chicos Todos os gritos Everybody Everyone Is writing Ok Brisa She plays volleyball Ok Very good Very good Now guys About this question Ok This question Does your father Good very well Obviously Yes he does And no he doesn't Ok Positive Could be My father Or he Cooks No He cooks Very well Ok Very well Ok And Obviously Negative Is negative Negative guys Negative Ok It's very Alexandri Perry Why This And negative Is not He doesn't Cook Very well Ok Very well Come on guys Go ahead And yes If he's positive If it is positive Yes he cooks Very well Maybe negative No He doesn't Cook very well Ok Taiz Yes You're right Perfect Ok Yes he cooks Very well Ok Yes he cooks Very well More or less Say Nadir Ok He cooks Very well Yes he cooks Very well Cooks Ok Very good Alonso Yes Gabriel He cooks Very well Oh my god Ok He cooks Very well Perfect Ok Another question guys Another answer Sorry I want to see Another answer Ok Another answer He cooks Very well Ok That is correct Ok Correct Correct Perfect Ok Ok Forty Ok Ok Forty Ok 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 Ahora chicos Ahora Ahora les voy a enseñar Esa parte Ok Por ejemplo Les voy a enseñar Obviamente Las palabras claves Les he enseñado Las palabras claves A lo que es Segundo y tercero Obviamente Y han aprendido Obviamente Ustedes son Cuarto Van a aprender Mucho mejor Ok Por ejemplo Ok Chicos Cuando yo diga esto How do you feel Ok Siembra cuarenten chicos How do you feel Ok How do you feel Que significa How do you feel Ok How do you feel Significa Como te sientes No How do you feel How do you feel Ok Y Ustedes tienen que decir No I feel Obviamente Acá hay bastantes opciones No Por ejemplo Ustedes pueden decir Sad Triste Sleepy Soñolienta Tired Cansada Happy Feliz Good Bien Excited Excitados Ok Yes Yes I feel excited And You can say For example Ok I feel ok Yes I'm happy But You have to say I feel No It's a new expression I feel happy Me siento feliz Me siento feliz I am happy Is correct Pero también Deben decir I feel No O I feel happy I feel Ok I feel sad I feel sleepy No Violienda Tired Ok Yes I feel good I feel good No Profe Dice I feel ok También puede ser I feel ok I feel ok I feel ok You can say this Look at me Look at me I feel ok I feel ok I feel ok I feel ok Es como decir Más o menos Yes I feel ok I feel well You can say this too I feel well I feel well I feel well I feel well I feel ok Yes I feel ok I am sleepy Nadir say I am sleepy Señor Liento Ok Perfect Ajá I feel ok Remember And chicos Cuando quieran participar Deben decir I want to participate Ok I want to participate Cuando tengan una Cuando tengan una pregunta I have a question Ok Recuerden Ok O también pueden decir Can I ask you Can I ask you something Ok Can I ask you something Ok O could Yes Deben decir Could you Could I No Can I Can I Ok O may I May I ask you something May I ask you something Ok May I May I Ask you something May I ¿Qué significa esto chicos? May I May I No can I Ok Can I Can I May I May I ask you May I ask you something Can I Can I ask you ¿Qué significa esto? Ok 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 Creo que esta pregunta es mucho más Este Como digamos Más directo No Por ejemplo I have a question Está bien Pero acá es directo la yugular Can I ask you Can I ask you something Puedo preguntarle algo Puedo preguntarle algo teacher Ok Quiero ver Kiara Enciende tu micrófono Quiero que lo diga Kiara Hello Yes teacher A ver Dilo Can I ask you something Es como decir Something 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 Es como una Something Something Ok Can I Ask you Something 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 Yo sé Su micrófono está apagado Oh my God Ok Can I ask you Can I ask you Something 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 Can I ask you something Can I ask you something Can I ask you something 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 Yes Acuérdate que Es como un moreto de la lengua La TH Chicos Acuérdense que la TH Por ejemplo Happy birthday To you Yes Happy birthday TH también Chicos Eso debemos aprenderlo Yo lo voy a enseñar luego Ok Happy birthday Is Happy birthday They Do you Y en serio Si no hacen estos chicos Los americanos no lo van a entender Y van a decir que es otra cosa Me ha pasado Porque yo he hablado con un amigo americano Y no me entendió cuando decía Something Es decir Something A ti es Something Eso sonidito Ellos lo entienden No sé cómo Pero ellos lo entienden Ok Es muy importante Something 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 Thing TH La TH TH Eso no es Thing Something Thing Ok Eso no es un grupo Something 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 Ok Happy birthday 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 Bath, bath, bath day Ajá, así es Sí, es muy importante, muy importante chicos Yo lo supe recién a los 20 años Ustedes lo saben a los 10 años Come on guys Ah, ok Yes, yes Ellos estudian, yo les enseño Hay algunos que yo les enseño español y ellos me enseñan inglés Me enseñaron, ¿no? Me enseñaron Obviamente sigo aprendiendo nuevas cosas porque Siempre hay palabras nuevas Ok, come on guys Vamos a ver Recuerden siempre, can I ask you something Todos escriban esto, chicos Todos escriban esto Can I ask you something Can I ask something Todos escriban Can I ask something Come on guys Can I ask you Vamos chicos, todos escriban Can I ask you Vamos de nuevo, su nuevo vocabulario Can I ask you Can I ask you Remember eso, ask you O también puede ser Can I ask something Ok, está bien Está bien Puedo preguntar algo Está bien, está bien Can I ask something También puede ser Sí, sí, también puede ser Puedo preguntar algo Significa Pero cuando es Can I ask you Es este Por ejemplo Preguntarte, ¿no? Puedo preguntarle algo Ok, can I ask you Can I ask you Very good Can I ask you something Ok Ok Teacher, can I ask you something Can I ask you something Ok Yes Ok Y cuando quieren participar Teacher, I want to participate ¿No? Participate Esto es como si fuera paid Paid I want to participate Ok Todos decían I want to participate, guys Teacher I want to participate I want to participate Ok I want to participate Todos escriban I want to participate I want to participate Ok Very good Very good I want to participate Very good, Nadir Very good, Jose Very good I want to participate That is correct Ok Yes I want to participate That is correct Ok Very good Ok Ok, guys Let's start Ok Ok Chicos, muy bien Muy bien Y obviamente también pueden decir esto ¿No? I have a question El típico, ¿no? Pero obviamente esto es para Esto es básico, ¿no? I have a question Pero si quieren decirlo Can I ask you something O can I ask you something Ok Yes I want to participate I have a question Por ejemplo, Alice Ok I have a question ¿Tienes una pregunta? O sea, me lo estás escribiendo Alice Ok, ok I have a question I have a question Ok Ok, guys Ok Ah, ok No me preocupes Ok I understand Ok, ok Perfect Perfect, perfect Ok Very good Very good Ok Chicos Ok Chicos Cuando yo le diga, por ejemplo También Cuando mencione su nombre Cuando mencione su nombre Por ejemplo, le digo, por ejemplo Rosa Rosa Narváez Rosa Narváez Rosa Narváez Rosa Narváez Rosa Narváez Tiene que decir I am here No, aquí estoy Ok I am here Ok I am here teacher I am here teacher I am here Ok I am here Rosa Narváez Rosa Narváez Rosa Ok Gabriela 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 Yes teacher I am here No I am here teacher I am here teacher I am here I am here teacher Ok Very good Very good Ok No, no Es así Here Así como escrito Here Ok Here Estoy aquí That is correct Perfect Sí, así es Así es Así de ahí I am here I am here Ok 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 Ahora chicos Vamos a jugar Ok Quizzes Ok Unos Quizzes Voy a ver chicos Si hay otros juegos Ok Voy a ver si hay Kahoot Pero Kahoot Un solo device Ok He visto He visto Que hay un Kahoot Que se puede jugar De un solo dispositivo Ya no dos Si hay un Kahoot Que se juega De un dispositivo Volvemos Pero si no No Ok Ok La cuestión Es que se debe jugar De un solo dispositivo Así como Quizzes No Para no tener Muchos problemas Ok Ahora mismo Ok Vamos a ver Lo que es Do and Das Do Ok Come on Acuérdense Que Dasen Es lo mismo Chicos Dasen Es lo mismo Ok Dasen Es lo mismo Dasen Es lo mismo Ok Don and Dasen Es lo mismo Ah También Les he hablado Obviamente Aquí está Hemos practicado Lo que es Do and Dasen También Así que no hay Ningún problema Ah chicos Y acuérdense Por ejemplo Acuérdense en esto Miren Lo voy a hacer La última repasada Ok Por ejemplo Si yo digo Do Do your parents Do your parents Por ejemplo Good Very well Parents Que significa Parents Plural Es plural Siempre acuérdense Que padres es plural Atentos chicos Todos Ok Obviamente Your parents Es plural Pero cuando es plural Siempre acuérdense Que también es con Do Ok Sería Obviamente Yes They do O no They don't Ok O también puede ser Yes They could Pero yo no llevo la S ¿No? Very well Cuando es plural Tampoco lleva la S Nada más Cuando es negativo Menos Es como la E Ok We también lo mismo We también De ese We Don't Cook Imaginemos No llevo la S Y tampoco Cuando es positivo ¿No? We could Ok Ok Chicos Sabiendo esto Sabiendo esto Vamos a jugar Este juego Let's start Ok Play game Vamos a jugar Con team Porque son muchos Ok Vamos a jugar Irsa 6 Está bien 6 Ok 6 students Ok Continue Ok Oh Quiz Very slow Está muy lento Está lento Ok Let's start Le voy a mandar el link Chicos Ahorita No se preocupen Now I am going to send link The quiz is link Ok Ok Let's start Let's start Guys I wait for you Come on Come on guys Come on guys Do my quiz At home Come on Ok Very good Let's start Lamey Ok Vamos Gabi Cheney Ok Ok Siempre Recuerden Can I ask you something I have a question Remember These questions Ok It's very very important Ok guys Brave chickens Soul penguins Oh Ok Ok Oh number 635176 Que era Que era Que era Poito bravo Brave chickens Ok Chickens Brave chickens Brave chickens Ok 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 Come on guys Ok Ok Come on Come on Come on Ok Come on Come on Come on Come on Come on Guys Here we are Here we are Guys Ok Ok Stai Dai Pandas Soul penguins Brave chickens Ok Brave chickens Brattish 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 Grampy monkeys Ok Erie Elefants Ok I have a question Remember Cuando quieran participar I want to participate Oh Ok Ok O tambien pueden decir Cuando quieran decir algo I want to say something No? I want to say Something Es lo mismo I want to say something Ok I want to say something Ok I want to say something ¿Dónde están? Ok aquí están I want to say something Ok También Yo quiero decir algo Teacher I want to say something Teacher I have a question Ok Tell me Tell me Tell me Cuando digo tell me Dime Tell me Tell me Este Yo le mandé mi video Pero El examen Pero este Cuando yo quería ver el video Decía que no se podía No se si usted si puede verlo No Lo que pasa es que Lo que pasa es que A veces en Google Drive No se visualiza Pero luego con otro programa que lo tengo Si lo veo No hay problema Porque también mi mamá también se lo mando por Gmail Ok Si 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 no hay problema No hay problema Es que lo que pasa es que Google Drive No reconoce algunos dispositivos de video Pero yo Yo tengo programas Que aparte Si no Si no lo veo en el Google Drive Yo aparte lo hablo con un programa que yo tengo aquí Que abre todo Ok No problem Don't worry Don't worry about that Thank you so much Profe Profe Yo no necesito El enlace Porque yo ya tengo cuenta En quizzes Ok Cada vez que he dicho I want to say something No hablen así chicos Deben decir I want to say something Pero muy bien Está bien Está bien campeón Pero recuerda siempre decir I want to say something I have O maybe Es cuando quieren Podemos decir algo I want to say something Yo quiero decir algo Ok I want to say something Ok 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 José Ángel very good Practice Spanish Ok Ariana Brisson Ok I thought I knew what about you Cause I'm always going to get Ok Come on guys Come on Come on Ok 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 Guys We are 21 students No It's Let me Let me count Déjame contar Let me count No 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 Something significa algo Algo Puedo preguntarle algo Puedo decir algo Yo quiero decir algo No Yo quiero decir algo Puedo preguntar algo Ok Ok Si Oh Yes Well Maybe It's your destiny Ok Don't worry man Ok 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 Guys Let's start Come on Luego cuando Cuando tengas Cuando tengas quince años Y seis ocho años Va a ser buena suerte Créeme Yo también decía así Cuando tenía tu edad Ok Come on Come on Come on Yo también decía así Cuando tenía tu edad Pero we Oh I am a lucky man I am a lucky man Créeme Acuérdate de mis palabras I am a lucky man Porque yo también decía lo mismo I am a lucky man Ok Yo también decía lo mismo Come on guys Vamos a jugar ¿Ya está? Come on Ok Chico ¿Ya está? Ok Chicos Come on Chicos somos veinti Somos veinticuatro Ah lucky Ok Ok Lucky man I am a lucky ¿No? A lucky Lucky significa suertudo Suertudo Hombre suertudo Hombre suertudo I am a lucky man I am a lucky 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 Ok Lucky Lucky Ok 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 The diamond Ok Chico ya está Chico please Hurry up Hurry up guys Somos veinticuatro chicos Ok Descontándome a mi Obviamente menos dos Veintiséis menos dos Veinticuatro Y no veo Ah Alessandro tiene un clone Sería veintitrés Ok Y quien más tiene clones Alessandro es el único que tiene clones Ok Alessandro Sería menos tres Veintiséis menos tres Veintiséis menos tres Prof Oche Usted también tiene un clone Yes También Dos es este Convertición de pantalla Y una es mi Mi cuenta ¿No? Son dos Menos Alessandro Sería menos tres Sería veintitrés Debería veintitrés aquí Y no hay veintitrés Hay veintidós Jape Debe veintitrés Ok Ok Vamos a ver Chico ya Si falta chicos Who else Who else guys Who else Who else Who else Who else guys Who else Who else Who else significa Quien falta ¿No? ¿Quién más? ¿Quién más significa? ¿Quién más? Who else Who else Who else Star ¿Ok? Extra guys Let's start Bueno ya avisé eso con tiempo chicos Come on Who else Bueno ya no Let's start guys Come on Who else You Who else Can we Who else Can we Fucking Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 27 menos 2. Serían 25. 25. 25 menos 1. 24. 24. 24. 24. 24. Y es por eso que yo veí esos huecos. Esos huecos. Por eso siempre veo esos huecos. Porque algunos se lo vean y no participan chicos. Realmente están. Y por eso que hacen perder a sus equipos. Eso es lo que me dio cuenta. Chicos por favor todos deben participar. Ok. Es muy muy importante. Que no perjudican. Por eso que voy a ser individual para ver ahora quienes participan y no participan. Sí. Ok. Es muy importante. Chicos ¿qué pasó? Yo creo que entraron todos. No falta. Eran 26. Eran 26 me acuerdo. Sí. ¿23 no era? No. 26. No. Eran 24. Me acuerdo que eran 24. Ok. Chicos. Yo obviamente solamente voy a considerar lo que están aquí. Ok. Come on. Very good. Ok. Chicos acá porque acá aparecen sus nombres verdaderos. Ok. Ok. Chicos vamos a empezar. Let's start. Let's start guys. Ok. Come on. Two. Three. Here we go. Ok. Here we go guys. Bueno. Algunos. Yo vi. Yo vi. 25. 24. Vi. Hace un momento. Porque hay algunos que se lo vean y no hacen. Es very bad. Deben participar. No importa que se equivoque chicos. La cosa es participar. Ok. Come on. Let's start. Come on guys. You can do it. Let's go. Hi. I'll be right around the numbers. Ok. Oh man. I can do it if I can do it. Hi. Hi. Hey. Hi. 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 Gracias, chicos. 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 Sí. Ok. Ok. Perfect. Ok. Vamos a revisar las preguntas, chicos. Ok. 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 7 es Annabelle, Annabelle Chi, obviamente la das You, you is do siempre, ok? John, John is das, pero el negativo es das, pero también la hicimos, no? hace un momento Liz is como si fuera my mother, Chi, es como chi, das, obviamente Wife is you, is do, chico, lo hemos visto también, ben es das, das, ben, ok? Number 14, Monica es como si fuera chi, obviamente es das, ok? And number 15 is I, don, no? porque es don, cuando es I, es don Ok, guys, that's all, guys, it's very, guys, muy bien, muy bien Chicos, así vamos a participar para que podamos recordar, it's very important, ok? Si, hay un problema con lo que es Kahoot y Quizzes, hay este, hay bugs, hay errores Estoy viendo esta parte también, eh, he notado en varios, en otros grados ¿Sabes? ok? La pregunta es si yo estoy bien y me mejor he expuesto Si, lo que pasa es que, eh, también hay lo que es, este, respuesta rápida, no? Responder rápido Chicos, nos vemos, chicos Tiene tiempo Si, tiempo, hay tiempo, ok? Chicos, nos vemos Chicos, bye bye, take care Bye, Quizzes, thank you Thank you so much, guys Hoy día voy a realizar sus exámenes Voy a hacer un collage, ok? Voy a hacer un collage de sus exámenes Ok, profe, ¿hay tarea? No, no Ok, hay exámenes, ¿no? ¿tiene exámenes? No hay exámenes, no Profe, este, me aviso si puede, este, ver el video Ok, I will let you know Lo voy a hacer saber Ok, I will let you know Este, pongo, teacher Teacher, puede ver mi video I have a coach Eh, chicos, chicos, lo voy a subir al classroom Voy a hacer un collage Conjunto Ok? No se preocupen, ok? Chicos, ahí le voy a poner comentarios De sus fallas, todo Y lo que, obviamente, han hecho, ok? Bye, teacher Bye, teacher Bye, bye, take care Bye, teacher Bye, teacher Bye, teacher Bye, teacher Bye, teacher Bye, teacher Bye, teacher